La Iglesia de Jesucristo de los Santos Bienvenidos de nuevo, reanudando las clases de cada domingo, después de un verano muy fructífero en México. Ya aviso que repetimos la conferencia que hemos dado en México el 1 de diciembre de este año, por supuesto, aquí en Madrid. Así que ya lo anunciaremos oficialmente y es una conferencia que no tiene nada que ver con las clases que estamos dando ahora mismo. Muy bien, pues bienvenidos de nuevo y algunas preguntas si queréis para calentar motores antes de empezar. ¿No? ¿Sí? Ah, que las tienes escritas. Vienes preparada. Una pregunta de... Una internauta. Bueno, pues escucho, a ver, ¿qué dice la internauta? Sí, comenta esta chica. Comenta esta chica que hace unas semanas perdí el trabajo y esto me llevó a una situación de mucha inestabilidad. Entonces decidí empezar a rezar la Ketoret 11 veces al día, ya que 11 es el valor reducido de las 515 veces que Moshe oró a Hashem para entrar a Israel. Sin embargo, lejos de hallar solución a mis problemas, mi vida se ha puesto del revés. Me lesioné un hombro y está costando rehabilitarlo. Además, encontré otro trabajo en el que me maltratan y me han aparecido erupciones en la cara. Y pregunta, ¿qué puede estar pasando? ¿Puede tener que ver con un mal uso de la oración? Claro que no. Lo que está pasando es que tiene esa persona muchos caparazones de impureza y ha pedido ayuda a Dios y Dios le está quitando los caparazones. Entonces esto es como cuando entras en la playa, en el mar, y ha pasado un barco petrolero y ha soltado petróleo. Que luego ya se ve que son como manchas negras que flotan en el mar y a veces cuando sales del agua, pues tienes manchas de petróleo pegadas a la piel. Esos son los caparazones de impureza, ¿no? En la metáfora que estoy dando. Pero tú imagínate lo que hay que raspar después para quitar toda esa mugre pegada a la piel. Pues esa persona ha pedido ayuda a Dios, Dios le está quitando todos los caparazones para que pueda entrar la luz. Porque si es un recipiente que está tapado de impureza, pues tiene que quitar ese tapón, porque ella está pidiendo la luz. Entonces le está pasando de todo y todo ese sufrimiento le está quitando ese caparazón y una vez que se le ha quitado la caparazón, empieza a entrar la bendición. ¿Lo ha pedido? Pues lo va a tener. Muy bien. Respuesta. Sí. Internauta. ¿Ves? Ya estoy calentando yo motores también. Una persona que dice, usted menciona que todos los días en la madrugada reza la Akedat Itzhak, por México y por el mundo. Por eso me atrevo a pedirle lo siguiente. ¿Podría ser que grabara un vídeo cuando la reza para que podamos seguirle dentro de las oraciones? Por supuesto. Pero es mejor que la rece mi hijo, que tiene un don especial para la oración y la vamos a subir a internet. Y yo lo que hago es que medito los nombres de Dios que he sacado de esa oración y que están en la portada de Lionin 4. Así que no tiene más que ver la portada de Lionin 4 y ahí están todos los nombres de Dios de la Akedat Itzhak. Más preguntas. Quisiera saber dónde va el alma de los animales al morir. ¿Tienen los animales un tipo de Gan Eden o se reencarnan? ¿Qué pasa con sus almas? Las almas de los animales, en su mayor parte, son almas humanas que se han degradado a nivel de animal. Luego, el jardín del Edén para los animales es reencarnarse en humanos. Nosotros podemos ayudar comiendo carne animal, pero solo la carne kosher es la que está habilitada para reencarnarse en humanos. Los demás tienen un nivel todavía muy bajo para crecer. Entonces, se pueden reencarnar en animales kosher para luego tener el mérito de reencarnarse otra vez en un ser humano. Bien. Otra pregunta. En la segunda clase de las joyas de la sabiduría de Metatrón, usted dice que los ángeles son las almas de los planetas y de las estrellas. Y la pregunta es, ¿cuáles son los ángeles de los planetas y cuáles son de las estrellas? ¿Y son diferentes? ¿Tienen funciones distintas? Bueno, los ángeles de las estrellas son las almas de los tzaddikim. El premio que tiene un tzaddik cuando va al Olamabá es que encarna una estrella. Ese es su premio. La estrella es de un nivel tan elevado, el alma de la estrella es de un nivel tan elevado, que la estrella es el rey de los planetas y satélites que rige. ¿Por qué? Porque en realidad la estrella es un sol. Y ese sol está, hay elíptica alrededor de ese sol de un montón de planetas y de satélites. Y ese sol rige todos esos planetas y todos esos satélites. ¿Qué quiere decir? Que el sol ya es un rey. Y ya tiene un poder mucho mayor que el de los planetas. Entonces, ¿quiénes son las almas de las estrellas? Los tzaddikim. ¿Quiénes son las almas de los planetas? Malajim. Ángeles. El nivel de ángel de la estrella es muy superior. Son preguntas muy cósmicas. Venga, venga, venga. Yo no sé lo que me vais a preguntar, o sea que me da igual. Esta misma persona sigue su pregunta y dice, ¿en qué consiste la rebelión de los ángeles? Es decir, ¿cuál es la rebelión de los planetas y de las estrellas? ¿Y cómo es que si un tzaddik se puede revelar? ¿Si habita una estrella? No. Las estrellas y los planetas no se revelan. Se revelan los sarim, los príncipes de las naciones, que ellos usan los planetas y las estrellas como herramienta. Entonces, de alguna manera, las estrellas y los planetas son seres inteligentes secuestrados por los sarim, por los príncipes. Entonces, no se revelan las estrellas y los planetas, se revelan los príncipes de las naciones. La pregunta está mal planteada. Venga, dos preguntas más y ya... En esta misma clase, la número dos, habla del semen de Akadosh Baruj Hu, diciendo que es el universo. ¿Podrías explicar un poco más qué es eso, el semen de Akadosh Baruj Hu? El semen de Akadosh Baruj Hu son las 22 letras hebreas. Ese es el ADN de Akadosh Baruj Hu. Esas 22 letras hebreas son recipientes de pensamiento divino y de virtudes divinas. Ellas se han transformado en, como dice el Sefe Yetzirá, en los tres elementos de base, que es fuego, aire y agua, con la letra Aleph, Mem y Shin. Fuego con la Shin, Aleph con el aire y Mem con el agua. Luego, 12 letras simples, que son los 12 signos del Zodíaco, y 7 letras dobles, que son los planetas. Entonces, ¿qué ha hecho Akadosh Baruj Hu? Con las 22 letras, él ha creado su esencia vestida de planetas y estrellas. Las cuales emiten una energía basada en fuego, aire y agua, que son capaces de crear materia y circunstancias. Entonces, igual que un ser humano emite su semen, y luego ese semen dentro de una mujer, pues, se transforma en una forma física. La forma física del semen de Akadosh Baruj Hu son los planetas y las estrellas, y su energía es el agua, el aire y el fuego. Y quien recibe toda esa bendición de fuego, aire y agua es la Tierra, pero el problema es que ese hijo de Akadosh Baruj Hu, que son planetas y estrellas, que es un hijo formado como cuerpo de su ADN, que son las letras hebreas, pues ha sido secuestrado. Entonces, el hijo de Akadosh Baruj Hu está secuestrado. ¿Quién es el hijo de Akadosh Baruj Hu? Las estrellas y los planetas. Hay otra pregunta que va en el mismo sentido. Otra persona que pregunta, me gustaría saber cuán correcto es decir salvación del alma, ya que entiendo que el alma es la chispa de luz que Dios insufló en nosotros y no creo que pueda ser corrompida. Bueno, ella emite una opinión. Entonces, hay que saber que nosotros no podemos emitir ninguna opinión. ¿Por qué? Porque no tenemos la sabiduría del Creador. Solo podemos estudiar lo que el Creador nos ha dado y nos ha dado en la Torah y nos lo ha dado codificado. O sea, no vale dar una opinión, porque la opinión estará incompleta o estará basada en conocimientos incompletos o equivocados. Entonces, hablemos del alma. El alma no es de este mundo. El alma viene de otra dimensión llamada Jardín de Gedén. Y viene de una envoltura que es una envoltura de luz. Esa es su esencia real. Cuando bajó a la Tierra, debido a un accidente cósmico, se vistió de un cuerpo. Ahora, hay casos, y vamos a verlo en la clase de hoy, en que esa situación se puede revertir. Es decir, pasar de un alma encarnada en un cuerpo a un alma que vuelve a su dimensión de origen vestido en un cuerpo de luz. Es el caso de Hanog, que se metamorfoseó en el jefe de los ángeles, en una esencia angélica. Entonces, hemos visto que es posible que un ángel se materialice y también es posible que un humano ascienda y se desmaterialice. Entonces, lo que se llama la salvación del alma es la capacidad de volver a su esencia tal como era en el Jardín del Edén. Eso es su salvación. Y la verdadera salvación es que pueda materializarse o desmaterializarse a voluntad. Sin necesidad de pasar por la muerte. Aquí sabemos que cuando un cuerpo muere, pues el alma se va en un cuerpo de luz. Y sabemos también que cuando nace un niño, el alma viene y se encarna en un cuerpo de carne y hueso. Pero poder hacer la ascensión o la descención a voluntad, eso es estar a salvo, ser libre. Ahora no somos libres porque estamos atrapados en un cuerpo. Pero quiero deciros que cuando meditamos, empezamos a ascender. Y nuestro nuevo cuerpo de luz son las letras hebreas que meditamos. Es decir, que nosotros salimos de nuestro cuerpo, nos encarnamos en las letras hebreas y ahí recibimos una conexión que dentro de un cuerpo físico no podríamos. Así que de alguna manera nosotros somos Hanoj y Metatron cada vez que meditamos. Y cuando volvemos a abrir los ojos, hacemos el descenso. O sea, ascendemos y descendemos. Entonces, la verdadera salvación del ser humano, que aprenda a meditar cabalísticamente. Fin de la explicación. Bueno, ¿queréis que arranquemos la clase? Bueno, antes que nada quería saber qué impresión te has llevado del viaje a México, de la conferencia, del Shabbat que hiciste allí. Pues fui a dar conocimiento y amor y me he vuelto con mucho más amor que el que yo fui a dar. Es lo que ha pasado. Me encontré con 1500 personas con un nivel de bondad y de cariño que no es imaginable. No es imaginable. Yo no sé lo que pasa en América del Sur, no sé lo que pasa en Estados Unidos, pero de verdad los que viven como alumnos míos allí, ellos dicen que yo les impresiono y es al revés. Ellos me impresionan a mí. Esa es la impresión que saco. Muy bien. Pues hoy es día 8 de septiembre de 2019 y vamos a continuar con la clase de las joyas de la sabiduría de Metatron. Entonces quiero iniciar el tema. Estamos en la Fundación Yehiel Foundation. Y quiero iniciar el tema diciendo que la angelización de Hanok, y es la continuación de la clase anterior, es un acontecimiento determinante en la historia de la mística judía. Angelización o ascensión. Lo que podemos llamar, esa ascensión la podemos llamar redención apocalíptica inminente. ¿Qué quiere decir redención apocalíptica inminente? Quiere decir que lo que llamamos nosotros la apocalipsis es llegar a esa sabiduría de poder emular o parecernos a Hanok cuando se transformó en Metatron. Y poco a poco veremos cómo lo consiguió Hanok, para poder copiar cómo lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir esa ascensión? Quiere decir que se establece una comunicación continua con el mundo celeste. Nosotros estamos en comunicación continua con nuestros cinco sentidos, pero prácticamente nadie tiene la comunicación con el mundo celeste. Y eso es un don extraordinario. Entonces vamos a ver Hanok cómo lo consiguió. Aquí os voy a dar las virtudes que desarrolló Hanok, por si alguien quiere convertirse en Metatron también. Y quiere ascender y angelizarse, pues, tiene que saber quién fue Hanok. Hanok era un hombre de la época antediluviana, era un bisnieto, tartarnieto de Adán, antes de Noé. Era un hombre piadoso y era un hombre sabio. Inició a los pueblos al culto de Akagos Barujú. ¿Qué quiere decir Inició a los pueblos al culto de Akagos Barujú? Hay una palabra para eso, se llama proselitismo. Proselitismo. Quiso dar a conocer a Akagos Barujú. Él le conoció y dijo, esto es un tesoro, lo voy a compartir. Inauguró la astrología cabalística. Es decir, conoció los ángeles y los tzadikim de las estrellas. Que son almas de las estrellas. Dio una religión a los otros pueblos. Les ordenó respetar las fiestas judías. Y la pregunta es, ¿cómo podía saber él cuáles eran las fiestas judías si no se había dado la Torah? Bueno, la Torah es un compendio de sabiduría que está en el mundo celeste. Cuando se conecta con el mundo celeste, se recibe la Torah. Así que él la recibió antes que Moshe Rabbeinu. En la época de antes del diluvio. Así que conocía los secretos de los astros, de las elípticas de los astros. De cómo se formaban los acontecimientos. De cuándo eran las nuevas lunas. Cuándo eran las lunas llenas. Porque todas las fiestas judías están basadas sobre este tipo de calendario. Les ordenó hacer sacrificios. Entonces la pregunta es, ¿qué es un sacrificio? ¿Creéis que es agarrar a un animal y cortarle la cabeza? ¿Creéis que es eso? Ni mucho menos. Es una enorme metáfora. El sacrificio es matar el animal interno que tenemos nosotros. Había que expandir la sangre del animal sacrificado. Es decir, hay que expandir las malas virtudes del animal que tenemos dentro. Porque para eso hay que saber que el ser humano, si no está pulido, es un animal depredador despiadado. Entonces cuando se hace el sacrificio de ese depredador despiadado que tenemos dentro de nosotros, aparece un corazón tierno y aparece la ascensión. Les ordenó de no comer ciertos alimentos. Porque hay alimentos que nos elevan o que nosotros podemos elevar y hay alimentos que nos rebajan. Y tenía que saber por su conexión con el mundo celestial qué tipo de alimento era el que nos elevaba y cuál era el que nos bajaba de nivel. Les ordenó de no tener relaciones sexuales con mujeres menstruando. Eso había que saberlo. Les ordenó de no tocar a un muerto. Porque sabemos que la máxima impureza es un cuerpo sin alma. Les ordenó de multiplicarse. Que quiere decir no tirar su semen. Y los dividió en reyes, sacerdotes y pueblos. Pues todo eso hizo Hanog. Y cuando Hanog hizo todo eso, gustó a Dios. En el libro de Hanog dice que Hanog vivió 243 años cuando la gente vivía como mínimo 700 años. Entonces la pregunta es por qué Dios le sacó de este mundo para angelizarle antes de cumplir el tiempo normal de vida de esa época que eran 700 años. O hasta 900 años. Dice porque Akadosh Baruj Hu cuando un ser es muy, muy elevado para evitar que tenga la oportunidad de bajar aunque sea un peldaño lo saca de este mundo. Antes de que vuelva a bajar. Para sacarle completamente puro. Entonces después Akadosh Baruj Hu agarró a Hanog le instruyó un ángel y le convirtió en rey, juez y profeta de todos los pueblos. Le hizo reinar la paz él hizo reinar la paz y la equidad en la tierra. Eso antes de sacarle de este mundo. Y después de que haya sido rey, juez y profeta después de que haya conseguido hacer reinar la paz y la equidad entonces le trasladó al cielo ya cansado de reinar sobre los hombres para reinar sobre los hijos de Akadosh Baruj Hu en el cielo. ¿Quiénes son los hijos de Akadosh Baruj Hu en el cielo? Lo he dicho hace un momento. Las estilillas y las perras. Bravo. Y empezó a reinar sobre los hijos de Akadosh Baruj Hu lo mismo que reinó en la tierra. Y le nombró rey del mundo angélico. O sea que pasó de ser rey de los hombres a rey del mundo angélico. Le dio exactamente la misma función que tenía en la tierra pero en el cielo. Entonces ahora vemos que Hanok tenía todas las características del Mashiach. Pero tenía todas las características del Mashiach pero en una época anterior al diluvio. Anterior a Israel. Anterior al Sinaí. Y no era descendiente del rey David porque se dice que el Mashiach es descendiente del rey David pero Hanok es anterior al rey David. Entonces ahora ¿cuál es el secreto? Y esto lo voy a revelar un jilus. Algo nuevo, 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 nuevo. ¿Qué quiere decir que el Mashiach es descendiente del rey David? ¿Vosotros os imagináis un árbol genealógico ¿cuántos siglos hace que vivió el rey David? ¿Cuántos siglos hace 5.000 5.000 años por lo menos. No, menos. Es después de Matantorá. Después del Matantorá sí entonces no son 5.000 son 3.000 2.500 años. Bueno, pues vuelvo a decir ¿Quién tiene un árbol genealógico de 2.500 años? Nadie. Entonces ¿qué quiere decir descendiente del rey David? Descendiente del rey David quiere decir que heredó igual que el rey David los secretos del cielo. Eso es descendiente del rey David. Secretos escondidos en el Zohar secretos escondidos en el Talmud secretos escondidos en el Jumash en la Torah Hanoh heredó del cielo esos secretos el rey David heredó del cielo esos secretos por vía profética de modo que igual que el Mashiach que se dice que es descendiente del rey David él heredará del cielo los secretos de Akadosh Baruj Hu eso se llama descendiente del rey David esa es un gran una gran revelación que doy hoy y algo extraordinario de Hanoh es que reinó sobre la humanidad hablo de toda la humanidad no con el poder de las armas sino con el poder de su sabiduría y con el poder del espíritu divino que le inspiraba toda la gente que busca poder en este mundo lo busca con artimañas lo busca manipulando a las personas lo busca dañando a las personas o la busca por la vía militar véase el tercer rey o véase Napoleón o véase los dictadores o véase las grandes sectas que quieren controlar la humanidad y aquí te dice que así no es así no se controla la humanidad se controla la humanidad con el modelo de Hanoh por una sabiduría celestial y con un espíritu divino inspirado proféticamente así se controla la humanidad porque esa manera de controlar la humanidad lleva la paz el bienestar a todos los seres humanos y la felicidad personal Hanoh era un hombre feliz el que quiera llevar a la humanidad a controlarla que no sea por esta vida por esta vida no va a ser nunca feliz tendrá poder pero será muy feliz porque aquí tenemos el modelo y el Mashiach controlará la humanidad por la vida de la sabiduría y del espíritu profético nada más aquí vemos que otras tradiciones paganas se inspiraron mucho sobre la vida de Hanoh para crear su propia religión casi en todas las religiones paganas se elige a un señor se le quita la cabeza de Hanoh que se le pone la cabeza a ese señor elegido y se le dice ascendir ha resucitado se ha angelizado se ha metamorfoseado en el rey de los ángeles y han dicho a Metatron tú quítate del medio que ahora tenemos nuestro nuevo nuestro nuevo dios pero eso es copiar la copia no es igual nunca jamás con el original porque Metatron está vigente y está observando lo que hacen los seres humanos no se puede hacer una copia de lo original solo pueden ser considerados como testigos secundarios de la vida original de Hanoh y Hanoh les ha inspirado para emular Hanoh en sus pseudo mesías elegidos por ellos a los cuales le aplicaron las mismas características de Hanoh muchas muchas religiones han hecho eso copiar la historia de Hanoh para crear su propio mesías ahora novedades Metatron es el guía espiritual de los profetas y de los místicos él fue quien enseñó la Torah a Moshe Rabenu él es quien aquellos que nos preocupamos por conocer los secretos del cielo es Metatron quien les revela los secretos del cielo Metatron los inician los misterios de la creación y les revela los secretos del mundo futuro en Bereshit capítulo 5 versículo 24 está escrito y anduvo Hanoh con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó y esto ocurrió una vez en la historia de la humanidad y va a volver a ocurrir con el Mashiach lo que pasa es que el Mashiach no solo va a ascender también puede descender o sea se puede desencarnar y reencarnar o sea se transforma en Metatron o se transforma en ser humano a voluntad es un punto más que Hanoh y por qué porque el alma de Mashiach está encarnada por Metatron y Metatron sabe desencarnarse y reencarnarse porque Metatron se reencarnó en Abraham en Isaac y Jacob en Yosef entonces Metatron sabe encarnarse pero también sabe desencarnarse sabe ascender y aquí viene la respuesta a una de las internautas que preguntó qué era la redención pues la redención es que cada ser humano consigue la realización anticipada de la resurrección futura en un cuerpo de luz es decir ser capaz de volver a su estado original como era Adam antes de bajar a la tierra eso es ser redimido y quién da el modelo vemos como Hanoh da el modelo del hombre perfecto y un hombre del futuro redimido y en resurrección entonces cuando seamos todos como Hanoh en capacidad de ascender y de descender y reencarnarse a voluntad entonces diremos que el mundo ha llegado a su total plenitud entonces el hombre estará acabado ahora está en vías de acabarse en vías de madurez todavía el hombre no ha llegado a ser maduro entonces ahora hay un concepto en la Kabbalah muy interesante y nos indica ese concepto el proceso de una fruta en un árbol por ejemplo una naranja una naranja en un árbol está en un proceso de maduración y si intentas comerte la naranja antes de que haya madurado la naranja está ácida y muy desagradable de comer pero si esperas su maduración y te comes una naranja madura está dulce muy dulce y muy agradable de comer el ser humano desde que bajó a la tierra ha entrado en un proceso de maduración hasta que no sepa ser como Hanok está ácido depredador despiadado ácido cuando con los secretos del cielo revelados por el Mashiach la humanidad haga de su corazón duro un corazón tierno será como la naranja madura será un ser dulce entonces no podemos juzgar a la humanidad que sea buena o mala simplemente está acabada y madura o está inacabada y ácida entonces vosotros como creéis que está la humanidad hoy en día ácido o dulce ácida entonces no hemos llegado a la maduración nada más igual que la fruta hay personas más ácidas y menos ácidas hay gente también hay naranjas en ciertos países que ya están dulces y otras están todavía ácidas o sea que cada uno con su nivel de evolución y aquí viene otro concepto que se llama la nostalgia y el mal de vivir quien sabe que es la nostalgia y el mal de vivir es algo que tenemos todos venimos a la tierra y toda nuestra vida parece que no estamos cómodos parece que no estamos de verdad bien asentados parece que no estamos en nuestro sitio parece que sí bueno sí nos hemos casado tenemos hijos hay a lo mejor abundancia económica pero hay algo que te falta hay un te acuestas y dice sí 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 tengo todo eso pero ¿y qué? pues más dinero pues más dinero ¿y qué? ah pues no me llena pues ahora se va a drogar ¿y qué? pues más depresión todavía ¿y qué? nostalgia ¿nostalgia de qué? porque este no es nuestro mundo estamos fuera de nuestro mundo nosotros estuvimos en un estatuto angélico primordial antes de bajar a la tierra y todos nosotros tenemos ese recuerdo lo voy a explicar con una metáfora ¿vale? un joven come en casa de su mamá y de su papá y la mamá es una cocinera extraordinaria pero extraordinaria y el joven le encanta comer en casa los menús de su mamá llevan los 18 años le llama al ejército y le dice a la mili y le da de comer en el ejército y empieza a tener la nostalgia de los menús de su mamá porque lo que se sirve en el ejército no se parece mucho a los menús de su mamá eso en el lenguaje cabalístico se llama reshimu reshimu quiere decir el regusto que te ha quedado en la boca pero que no consigues atenerlo o sea me acuerdo del cocido o del guiso de mi mamá y aquí estoy comiendo algo pero todavía tengo en la lengua el gusto del menú de mi mamá que tanto me gustaba o de mi abuelita y qué quiere decir que tengo un regusto en la boca pero no consigo atenerlo tengo ganas de tener ese gusto y no lo tengo eso es la nostalgia del estatus que teníamos que teníamos angélico antes de perderlo cuando éramos Adán porque todos somos almas de Adán entonces tenemos la nostalgia de lo que era Adán antes de bajar a este mundo y que nos restituyan el menú de nuestra mamá eso se llama el olamaba eso se llama el mundo futuro es decir que se nos quite esa nostalgia que podamos volver al estado original de la dimensión de donde venimos lo más parecido a ese estado perdido es el día de Yom Kippur es cuando más nos asemejamos a un ángel ni comemos porque los ángeles no comen ni bebemos porque los ángeles no beben ni tenemos relaciones sexuales porque los ángeles no tienen relaciones sexuales ni nos lavamos ni nos perfumamos ni calzamos cuero igual que los ángeles somos seres que prácticamente vivimos sin hacer ningún caso al cuerpo y somos todo alma el día de Yom Kippur es el día que nos quitamos un poquito ese estado de nostalgia y ya para acabar os voy a dar un secreto que viene de Metatron sabéis que todo lo que hay abajo también hay arriba ¿verdad? se dice como abajo es arriba pues lo mismo que había un altar terrestre en Jerusalén donde se ofrecían sacrificios animales hay un altar celeste situado en el trono de gloria llamado Yesod y en vez de ofrecer sacrificios animales se ofrecen las almas de los justos ¿quién me explica este paralelismo? aquí en la tierra para el sacrificio de los animales en el altar celeste sacrificio de los justos ¿quién me explica eso? me parece que puede ser como un espejo si abajo lo que se está sacrificando es la parte animal del humano pues arriba se está sacrificando la parte más elevada ¿no? o el alma pura o buena ¿qué es lo que está sacrificando el alma de los justos? esa es la pregunta ¿qué sacrificio es el alma de los justos? ¿qué hacen el alma de los justos? ¿en qué consiste su sacrificio? en el altar celeste esta pregunta nunca se ha planteado ¿verdad? a ver pasa micro esto sí que lo quiero escuchar tal como lo entiendo la salma donde está Garedén el hecho de bajar la tierra es un sacrificio entonces sacrificar el alma en el altar celeste es mandar a la tierra para vivir experiencias es así que lo entiendo bueno ¿más opiniones? veis que yo nunca juzgo yo solo escucho ¿a quién se le ilumina la luz ahí? ¿en qué consiste el sacrificio de los sadikim? a ver a ver eso sí que me intriga en el momento de la relación conyugal de abstenerse de un placer egoísta y de meditar en ese momento los nombres de yihudim que hay que hacer para hacer bajar el alma de los justos correcto es exactamente eso lo has escuchado en algún sitio ¿no? me parecía a mí me parecía a mí muy bien pues con esto vamos a acabar por hoy preguntas antes de hacer la pausa yo tengo una pregunta tienes una pregunta pues adelante si Metatron tiene tanto poder como el que describes no hay un riesgo de que la gente pueda confundir y empezar a rezar a Metatron en vez de rezarle a Dios ¿a quién se le ocurría rezar a un espejo? Metatron solo refleja las virtudes divinas yo no rezo a un espejo yo rezo a un ser Metatron es el espejo de las virtudes divinas así actúa como no podemos ver directamente la conciencia divina la conciencia divina ha hecho de Metatron su espejo que luego refleja sobre la humanidad bien más preguntas por aclarar un poco la pregunta que hicimos sobre esta chica que rezaba la Ketoret 11 veces ¿sería recomendable que continuara? claro es que ahora la parte que viene es todo bendición una vez que se ha quitado el tapón que ya le ha costado mucho dolor ya se ha quedado libre de tapones pues entonces ahora ya ahora hay que llenar todo de bendición si no ¿para qué hemos hecho tanto dolor y tanto sacrificio? mira es muy sencillo los tapones o las caparazones se quitan de dos maneras o viniendo a escuchar aquí los secretos del cielo o sufriendo podéis elegir los dos caminos quitan los tapones pues hay mucha gente que escucha en mis youtube que dice lo he pasado fatal pero es que ahora soy súper feliz y otros que no han escuchado nada solo pasan fatal ¿por qué? porque está todo taponado pero hay gente que ha empezado a escuchar los youtube y les ha ido fatal o peor entonces hay veces que si no saben este mecanismo pues se van corriendo por eso yo enseño los secretos del cielo sobre ese mecanismo hace parte de lo que yo enseño ¿bien? ¿ya? pues nada pausa aperitivo bueno vamos a pasar a la meditación de hoy nos toca el de los 72 nombres de Dios el nombre número 53 Nuno Nalef que sirve para tener una fuerte defensa espiritual le hemos sacado este nombre y descodificado desde el salmo 33 versículo 18 y ne en Adonai el yereab la miahalim lehasdo he aquí el ojo de Hashem sobre los que le temen sobre los que esperan en su misericordia bueno esto es una poesía muy bonita pero el nombre de Dios está ahí escondido y aquí lo vemos en el libro de la cabalá de la tefilá con cabaná en preliminares lo tenemos en la página 130 Nuno Nalef lo veis y ne en Adonai el aquí en la primera palabra y ne la nun está mayor para que la podamos ver en la segunda palabra en hay una nun final y en la palabra el que es la cuarta palabra la inicial es Alef y aquí tenemos nun nun Alef nun nun Alef y la vamos a meditar porque está aquí en el cuadro entonces pies paralelos en el suelo manos palmas boca arriba sobre las rodillas cerramos los ojos y respiramos tres veces profundamente inspirando por la nariz guardamos unos segundos el aire y exhalamos por la boca nos vemos dentro de una estrella David de color oro de gran tamaño en frente de nosotros hay otra estrella de David de gran tamaño que actúa de pantalla y llamamos en letras blancas la letra nun la iluminamos otra letra nun la iluminamos la letra Alef la iluminamos ya tenemos nun nun Alef iluminadas unimos todas las llamas de las letras en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla es atraída por el pico superior de la estrella David donde estamos hospedados va bajando hacia nosotros penetra nuestro cráneo y ilumina el cerebro baja el corazón ilumina el corazón baja el hígado ilumina el hígado sube al corazón ilumina el corazón sube al cerebro baja el corazón sube al cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro corazón cerebro expulsamos esta luz por el cráneo y se forma una nube de luz encima de nosotros que se descompone en chispas de luz que imantan nuestra aura de este gran poder espiritual de defensa contra cualquier agresión de energías malignas y refuerza nuestro sistema inmunológico metafísico. Ahora nos ponemos en círculo y ponemos la tierra en el medio y vamos a proyectar esta fuerte vacuna sobre el aura de la tierra para que la tierra esté protegida de esta agresión espiritual que pueda venir del cosmos o de dimensiones paralelas y vemos como la tierra la tierra tiene un aura que se tiñe de color oro como los rayos del sol de protección. Y vemos ahora como cualquier agresión exterior rebota sobre esta nueva atmósfera protegida. Ahora baja Metatron, Sandalfon y Mashia que supervisan esta meditación que hacemos en su honor y tenemos libre conversación con Metatron, Sandalfon y Mashia. Gracias. 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 Bueno, pues empieza la ronda de comentarios. Micro. No es casualidad que estemos en el mes de Elul para hacer esto porque hay mucha protección divina en este mes, en mucho Geset, entonces pues parece ser que es una macro protección que es lo que he visto. Gracias. Yo he seguido bien la meditación y lo que he visto ha sido un castillo, un castillo impenetrable. Pasad atrás también, ¿eh? Hay gente atrás. Pues yo he visto que era una energía muy poderosa y muy necesaria en este momento Ha bajado bien a la Tierra, no hemos estado solos Nos han ayudado muchísimo, la columna era muy potente Y no sé por qué, justamente al final Es como si la Tierra se hubiese convertido ya toda en una paloma blanca Bueno, yo he sentido muy claramente la protección de Metatron y su bendición Protegía al grupo y protegía a la humanidad Yo he visto igual que la poción mágica de Asterix Así, pues así estábamos transformados todos, el mundo entero Con esa poción mágica que nos daba un poder muy grande de protección Era muy visual Bueno, pues es un poco fuerte lo que yo he visto Así que no lo digo ¿Cómo que no vale? Y dice, no vale Que me vas a forzar a decirlo Bueno, pues nada, la próxima clase será domingo próximo No, verdad ¿Habéis visto que siempre digo baja a Metatron, Sandalfón y Mashiach? Pues aquí no, aquí bajó a Cádor Projú Y dijo, está bien Sandalfón, Mashiach y Metatron, todo esto está bien Pero yo ya he bajado a mi trono en este mundo He estado un poco distanciado Pero aquí ya se han revelado bastantes secretos Como para que la suma de estos secretos formen el trono de Cádor Projú Y ahora es Cádor Projú quien dirige las meditaciones Te ha dicho, esto ya se acabó el cuento Ahora voy a llevar yo la gerencia de este mundo Así que fuera Intraterrestres Y fuera historias Y fuera sectas Y fuera todo A Cádor Projú tomó el mando Es lo que pasa Dime, dime Yo ahora que lo dices Yo vi el Yud Kebafke por encima de toda una meditación Y entonces yo dije, bueno, pero esto no es ni Metatron, ni Sandalfón, ni Mashiach Esto es el nombre de Dios directo Muy bien Ahora sí Me habéis hecho hablar, ¿eh? Hazak Baruch